Hoy conoceremos la historia de Ovesus, el mejor gladiador de Roma, quien tendrá que enfrentarse a un duelo contra su hijo. Así que ponte cómodo, que esto es... Los Simpsons Chocarambus Esta historia inicia en el Museo de Historia de Springfield. Bart hace algunas travesuras, mientras que Homero se aburre y dice que mejor hubiera ido a la estúpida capacitación del trabajo para ser gerente. Mars le dice que necesita más dinero, él le responde que lo sabe, pero que no quiere hacer nada para ganarlo. Ella se molesta y le reprocha su actitud, ya que debería ser más ambicioso. En eso aparece un historiador, quien les habla de un romano llamado Ovesus. Quien hace mucho tiempo, era hijo de un pobre granjero. Él tenía un gran terreno, pero le faltaban bueyes, así que usó a su hijo para trabajar la tierra. Pasó el tiempo, y el niño se convirtió en un joven musculoso. Un día llegó su padre, a decirle que por fin pudo comprar un buey, y solo tuvo que venderlo como esclavo. Todo asustado iba junto a nuevos amigos hacia Roma. Al llegar estaba desconcertado, ya que nunca había visto un lugar tan grande, con mucho ruido y gente. Son llevados al coliseo, les dicen que serán sacrificados en el campo de batalla. A pesar de no ser gladiadores, les dice que tienen que ponerse las pilas, o valdrán caca. Ovesus sale al campo de batalla, intenta defenderse, pero es desarmado, y está a punto de morir. Aunque al puro pedo, porque le pega una embestida. Lo arrastra por todo el lugar, y termina matándolo, convirtiéndose así en el nuevo campeón. A lo lejos lo veía la hija del organizador. Él pide que lo arrojen a los hipopótamos, pero ella le dice que mejor lo deje vivir. Que vea como la gente lo quiere. Poco a poco fue convirtiéndose en el mejor gladiador. Las mujeres estaban enamoradas de su fortaleza, pero él solo tenía ojos para Mayora, la hija del organizador. Una tarde junto a sus amigos esclavos, hicieron una promesa. Si alguno queda libre, deberá hacer lo posible para liberar al resto. Cuando estaba por dormir, llega Mayora. Le dice que está allí para vigilar la inversión de su padre. Además, le encanta su músculo a su cuerpo, y se arroja sobre él. Una semana después, mientras entrenaba a sus compañeros, llega el organizador a decirles que uno de ellos embarazó a su hija. Que mejor le digan quién es, o los azotará a todos. El caso que todos comiencen a echarse la culpa, pero Ovesos le dice que está enamorado de su hija. Así que se quiere castigar a alguien, que sea a él. Pero al pedo, porque lo deja libre, para que se case con su hija. En la boda, le da la escritura de uno de sus negocios para que su esposo la dirija. Igual le regala algunos esclavos. Mayora se enoja, ya que Roma ignoraba a las mujeres. Así que hizo que su esposo se quedara con los esclavos, y no los liberara. Diez años después, Ovesos seguía dirigiendo el negocio que le obsequió a su suegro. Una sucia lavandería, aunque este ya no conservaba su figura, y tenía dos hijos. Como dato curioso, la ropa en la antigua Roma se lavaba con orina, y tenía poca producción. Uno de sus amigos le dio la idea de poner esos tarros afuera de las tabernas. Así tendrían orina gratis. Todo dio resultados, y su vida mejoró considerablemente. Lograron comprar una buena casa, y vivía como su esposa siempre lo quiso. Sus amigos le dicen que le dieron la idea que lo hizo rico, que por favor los deje libre. Pero él no quiere. En la iglesia sacrificaban a una cabrita, pero ellos estaban hasta atrás, y no pudieron ver nada. Ya que solo los senadores podían sentarse al frente. Su esposa lo convence para escribirse, aunque lo rechazan. En eso llega el hijo del emperador. Le dice que si mata a su padre lo hará senador. Para cumplir el sueño de su esposa se dispone a hacerlo, acabando con la vida del emperador. Ahora sí estaban contentos. Diez años después, Ovesus era aún más rico, y se reunía con la élite de la ciudad. Y nunca quiso dejar en libertad a sus amigos. En eso llega su hija, a decirle que Barty se convirtió en un despiadado que azota a todo mundo. Aunque él ya está cansado de tantos problemas. Le dice a su esposa que está agotado, y solo quiere dormir. Pero ella le reclama, porque el emperador no llegó a su fiesta. Así que le pide que lo mate, para que él siga ascendiendo. Él le dice que llegaron desde abajo, y ya han crecido demasiado. Que no es necesario tanto poder. En una reunión, intentan envenenar al emperador, y muere su catador. Aunque este tropieza, ocasionando la muerte de su amo. Resulta que fue Mayoma que ocasionó todo eso. Y nomina a Barty para ser el nuevo guía del pueblo. Como emperador le declara la guerra al dios del mar. Y perdió muchos soldados. Igual construyó un muro, para mantener fuera a los invasores. Por último, para que nadie lo criticara, disolvió el senado. Barty estaba loco por poder, y le dice al pueblo que renuncie a ser emperador. Porque ahora será su dios. Ovesus está harto de su hijo, así que se revela. Y le dice que él no es un dios, solo es un loco con privilegios. Que todos deben luchar, aunque nadie le hace caso. Y lo sentencian a hacer comida de leones. Lo llevan al calabozo junto con sus amigos. Por suerte llega su hija, a decirle que tienen que escapar. Pero él quiere quedarse para detener a Barty. Y liberar a la república. Sus amigos lo mandan al carajo. Él alista su arma, y sale al campo de batalla. El dios se ríe, pero no esperaba que Ovesus lo burlara. Y dejara en ridículo frente a todos. Por lo que decide acabarlo con sus propias manos. Su padre aprovecha su gordura. El chico lo ataca en el cuello, y él lo estrangula. Al final, los dos terminan muriendo. Su esposa ve lo que causó, cayendo al piso sin vida. Y así fue como Roma ardió, y todo terminó. Al igual que este episodio. Muchas gracias por todo tu apoyo, y por acompañarme en un nuevo resumen. Espero verte en el próximo video.